Y la verdad es que es un gusto estar acá presentando este programa 20-30. El anterior, recuerdo, estábamos en la oficina del doctor Viñolo y decía tenemos que comenzar a pensar en corrientes del 20-20 y del 20-30. Y la verdad, parecían fechas que no iban a llegar nunca, parecían absolutamente lejanas, pero hemos cumplido el primer paso. Nosotros tenemos que pensar y tenemos que planificar corrientes del 20-30, pero tener ya la mirada levantada y pensar en corrientes del 20-40 también. No hay plazo inexorable, sino pasos que vamos dando día a día hacia cumplir cada uno de esos objetivos. Cuando uno se trata de fijar lo que es la inversión en un presupuesto, lo puede mirar a un año, porque todavía seguimos haciendo presupuesto en el Estado un año. cuando deberíamos estar generando presupuestos a mucho más de un año. De alguna forma, este plan estratégico participativo a 10 años tiene que ver con eso. Un presupuesto hoy de la provincia de Corrientes ronda los números redondos, los 110.000 millones, pero cuando nosotros proyectamos ese presupuesto a 10 años, estamos hablando de 11 billones de pesos que vamos a estar invirtiendo los correntinos en lo que queremos y como queremos, pero lo tenemos que hacer entre todos. Son los recursos que tenemos nosotros para crecer, para desarrollarnos, para mirar hacia adelante, pero fundamentalmente para brindar calidad institucional y objetivos claros en una provincia que necesita tener definiciones de futuro. El futuro de los correntinos no puede estar en manos exclusivamente de un gobernador donde solamente la voluntad política de una sola persona queda ligada a un millón 100.000 correntinos que tenemos el día de hoy. Por eso, le agradezco a todos que participen de estas definiciones, de la concreción de nuevos objetivos, de proponernos nuevos desafíos hacia adelante que van a ser fundamentales para todos. Cuando nosotros pensamos objetivos como el desarrollo energético, nosotros sabemos que no más de 20 años o 10 años nosotros tenemos que propugnar para que haya tal vez en las condiciones de desarrollo que nosotros necesitamos y querramos una nueva represa hidroeléctrica en la provincia de Corrientes que es la represa de Garaví. No tal vez en las condiciones de Yaciretá, pero necesitamos generar energía para los argentinos, pero recursos para los correntinos, que no que nos paguen con subsidios, sino que nos paguen con los recursos que generamos los propios correntinos, sabiendo de que los recursos naturales le corresponden como soberanía a todas las provincias argentinas. Si esos recursos naturales son nuestros, nosotros decidimos cómo manejarlos responsablemente, no solamente cuidando el medio ambiente como lo hacemos a través de la ley de bosques o la ley de humedales, sino nosotros tenemos que hacerlo porque en esta provincia no van a vivir los argentinos. En esta provincia vamos a vivir siempre los correntinos y necesitamos seguir teniendo una provincia sustentable en el tiempo para las futuras generaciones. Pero también necesitamos incorporar otras alternativas energéticas, como puede ser la generación de energía a partir de la biomasa, o como puede ser la generación de energía a través del desarrollo de energías sustentables que sean solares combinadas con las de biomasa. Pero necesitamos comenzar a pensar ese futuro y fundamentalmente cuánto vamos a invertir para tener ese futuro al alcance de nuestra mano, para que nosotros podamos tener un medio ambiente limpio y con generación de energía sustentable en el tiempo. Aquellas provincias que no generen energía en el futuro van a tener inconvenientes y las que no generen energía limpia vamos a tener muchísimos más inconvenientes. Por eso pensemos este tipo de objetivos. En materia forestal, la ley 25.080 se ha prorrogado en el tiempo. Hemos salido con promociones nuevamente a sembrar, a plantar, a forestar. Nos hemos convertido en una provincia, la número uno de la Argentina. 550.000 hectáreas forestadas. Necesitamos comenzar a pensar en el tiempo, si seguimos invirtiendo, cómo nos vamos a desarrollar la industria. Hoy tenemos la industrialización de la provincia de Corrientes como un eje que tiene que ser fundamental para el desarrollo. Hemos duplicado la capacidad de nuestros parques industriales. Hemos generado dos nuevos parques industriales, fundamentalmente muy fuertes, uno en Ituzengó y el otro que lo estamos generando en Paso de los Libres. Por supuesto que adquirimos otros territorios, pero es fundamental que pensemos cuáles son las promociones que vamos a generar para que las empresas se radiquen, cuáles son las inversiones que nosotros vamos a generar para que estén en ese lugar y que sea competitivo para la provincia de Corrientes y que puedan generar lo que nos reclama la gente, que es tener un trabajo digno, un trabajo en blanco, que con ese trabajo puedan tener su futuro asegurado, que puedan garantizar la educación de sus hijos, que puedan generar en definitiva el desarrollo que todos queremos. Que las empresas sean verdaderamente el motor del desarrollo de Corrientes. Si nosotros no tenemos empresas privadas fuertes, nosotros no vamos a tener nunca una provincia de Corrientes fuerte. Por lo tanto, a aquellos empresarios hay que respaldarlos. Por supuesto, en el marco de la legalidad. Aquellos emprendedores hay que ayudarlos. Aquellos comerciantes hay que generarles las condiciones para que puedan ejercer el comercio lícitamente en condiciones ventajosas. O si no, no hay posibilidades de construir una provincia diferente y distinta. Pero este es el momento de pensar no para mañana, no para hoy en tiempos de pandemia, sino para comenzar a pensar el mañana. La horticultura en Corrientes es fundamental. Somos los productores número uno. Tenemos que comenzar a pensar qué hacer con ese desarrollo. Corrientes, en citricultura, no somos número uno, pero podemos serlo si nos generamos un plan como estamos generando con el plan Limón. En Tucumán hoy no estamos vistos nosotros, los correntinos todavía, como una potencia limonera argentina. Están mirando a Salta. Pero sin embargo, Corrientes tiene el mayor potencial de desarrollo del limón. Estamos plantando en este tiempo cerca de 1.500 hectáreas de limón. No a grandes productores, a pequeños productores, porque se puede vivir de la horticultura en Corrientes con los planes adecuados. Si nosotros durante 10 años solamente el Estado ayuda a los pequeños productores a plantar 1.000 hectáreas, vamos a tener en el futuro 10.000 hectáreas de limón. Y les aseguro que es un problema de huevo de gallina. No existe la industria porque no existe el producto. Y no existe el producto porque no existe la industria. Nosotros tenemos que resolver que exista el producto, pero también tenemos que fomentar que exista la industria a través de planes promocionales que tienen que estar escritos en objetivos claros de desarrollo sostenible en el tiempo. Así como el limón, Corrientes tiene las condiciones climáticas y de suelo para desarrollar otras tantas. Pero tenemos que escribirlo, tenemos que pensarlo. La nuez Pecam es otro de los productos que podemos hacerlo. Somos número uno en arroz y comenzamos a generar los instrumentos financieros para que nuestros pequeños productores de arroz, los que tienen menos superficie, puedan tener al final de la cosecha su producto y puedan disponerlo al precio más conveniente. Y que no queden sujetos de aquellos empresarios empresarios que financian la siembra y que después están obligados a vender a determinado precio sin poder competir en el mercado buscando con un mayor precio. Ese tipo de productos tenemos que hacerlo con el maíz porque necesitamos hablar de ganadería. Nosotros cuando salimos al mundo con el vicepresidente de la Cámara, con diputados, empresarios, salíamos a hablar de lo que era Corrientes. Y Corrientes tiene dos escalas que son productivamente a nivel mundial, que es la ganadería y la forestación. Pero en la ganadería somos sin dudas la tercera potencia de la Argentina pero con la variante de que la Argentina sin lugar a dudas es una potencia mundial. Y en Corrientes existe la mejor genética del mundo en raza Brangus, Brasford, que nos tiene que llenar de orgullo. Primero, la ganadería en Corrientes, tenemos que seguir invirtiendo pensando. Tenemos que terminar la vaca gorda y tenemos que seguir agregándole valor a nuestra ganadería. Tenemos que seguir invirtiendo en genética, en tecnología y para esto necesitamos trabajar con el INTA pero fundamentalmente trabajar con nuestra universidad nacional por eso el gobierno de la provincia tiene que tener un lazo mucho más fuerte con la universidad y todos los gobiernos que vienen tienen que seguir fortaleciendo ese nexo pero desde la sociedad, desde la provincia tienen que trazar los objetivos de investigación con la universidad y es la misma universidad que cuando necesitó la provincia de Corrientes salir a hacer respiradores, lo hicimos con la universidad del nordeste cuando tuvimos que salir a trabajar para ampliar nuestros laboratorios lo hicimos con la universidad nuestros profesionales surgen de la universidad por eso es fundamental que nosotros incorporemos tecnología que trabajemos el conocimiento con la universidad también tienen que estar en el presupuesto en este 2030, en este diseño lo que vamos a necesitar tener reglas claras nadie quiere venir a una provincia cuando uno saltea las reglas por eso quiero agradecer la presencia del presidente del Superior Tribunal porque es fundamental que también en estos objetivos tengamos e incorporemos presupuestos de justicia para el desarrollo de una justicia más sólida más independiente con objetivos claros y sujetas a la ley cuando el ciudadano, cuando el empresario sabe o sepa que hay una contradicción que pueda acudir a un tribunal que sea absolutamente independiente con reglas claras que el clare loqui, como hablamos en derecho que la justicia pueda decir claramente que sea la tutela de lo que diga la constitución y lo que digan las leyes no se puede concebir una sociedad moderna sin una justicia absolutamente clara e independiente no existe país del primer mundo que no tenga una justicia fuerte necesitamos empresas fuertes necesitamos justicia fuerte e independiente por eso agradezco la presencia quiero agradecer también la presencia de los intendentes que realmente pueden aportar y mucho y con las sociedades, asociaciones de cada una de las ciudades aportar lo que necesitamos hacia adelante en lo que pueden ser objetivos como lo que requiera cada una de sus ciudades productivamente o el campo creo que son los que están en condiciones de aportar y mucho en lo que sean estos objetivos de desarrollo quiero agradecer a las cámaras empresariales que hoy están presentes a la cámara de constructores que también están presentes porque sin la participación de ellos habremos nosotros fracasado porque nos está faltando una mirada tenemos que incorporar también objetivos educativos tenemos que incorporar también objetivos de salud porque son fundamentales y fundamentalmente objetivos también de seguridad la constitución marca de que esto es el trabajo que tenemos que hacer pero también no solamente para nosotros nadie va a apostar en corrientes a corrientes y por corrientes si no tenemos estos objetivos claros y definidos y fundamentalmente consensuados por todos así que quiero felicitar a todos por este gran trabajo que se viene haciendo a través del Ministerio de Coordinación a través del Ministerio de Secretaría General para comenzar a pensar la provincia que soñamos porque solamente los correntinos somos los responsables de nuestro futuro así que muchísimas gracias por participar y esto es lo que vamos a querer para los próximos 10 años muchas gracias